Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo que sólo la tristeza quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que olvidando lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si ha sido noche fue tu noche quien lo quiso Si ha sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si ha sido lo que soy fue tu regazo Si ha sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu varita Amiga 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 Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Amiga Y el frío Se va depositando en los rincones de la mar Ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si ha sido lo que fui fue por tu cuerpo Si ha sido noche fue tu noche que lo quiso Si ha sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si ha sido lo que soy fue tu regazo Si ha sido vida fue por darte a ti la vida Amiga 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 Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Amiga Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu varita Amiga 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 Qué dulce esa palabra Y qué sencilla esa palabra Suena hoy Amiga 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 Amiga